Nos vamos, así que esas pretensiones que si expulsión, suspensión, por favor. Es ya ridículo, ¿no? Es ya ridículo. Nosotros ya no fuimos. Estamos cumpliendo en Venezuela cuando alguien renuncia a un trabajo. Tiene que cumplir con un preaviso, según la ley. A veces son dos meses, tres meses. Nosotros estamos en preaviso, nosotros ya no fuimos.